Por medio de la articulación público-privada y local, se logró apoyar agroemprendimientos de Pérez Celedón, los cuales son liderados por mujeres, para que puedan comercializar sus productos dentro de la Feria del Productor Generaleño. Este proyecto dará inicio este jueves 29 de septiembre. Se estará atendiendo a la población desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche. El acto inaugural se estará realizando a partir de las 8 de la mañana. La Agencia de Extensión Agropecuaria de San Isidro del General del Ministerio de Agricultura y Ganadería está apoyando a los emprendimientos agro de las mujeres de la localidad. Así que hacen una invitación a toda la población para que cuando asista a la feria, o bien se acerque a apoyar todas estas mujeres con sus diferentes proyectos. Así que a partir de este jueves 29 de septiembre estarán en la Feria del Productor Generaleño.